Vamos a ver los premios que habéis elegido un año más vosotros. Creo que me tiene compañía porque me voy a entregar los premios según si me aguantáis. Os pido… Me denuncia a José Barbera, de la Secretaría de Acción Social del Ministro de Trabajo, de la Secretaría de Educación de Técnica, que me acompañen para hacer entrega. Y le llaman a los ganadores para que lo hagan. Vamos a empezar con la categoría de acción social. Dice Carlos Gordoni que el que no sale nunca de su tierra está lleno de prejuicios. Prejuicios que, desde luego, lo tienen los proyectos de ACBAR. El premio de buen gobierno y ideas anticorrupción este año es para EADS. Vamos con el premio de comunicación y reporting. Viaje con nosotros, le trataremos como una vaca, dicen las aerolíneas de la India. El premio va de comunicación y reporting este año para IKEA. Enhorabuena. Viajar enseña tolerancia, dice Benjamín Disraeli. Dijo Benjamín Disraeli. Y el premio de diálogo con los grupos de interés este año es para Caja Navarra. Yo no viajo para ir a alguna parte, sino por ir, por el hecho de viajar. La cuestión es moverse, decía Robert Luis Stevenson. El premio de este año de Espacio PYME para Mekit. Enhorabuena. Cuando los hombres buscan la diversidad, viajan. Vencesla a Fernández Flores. Igualdad de oportunidades y diversidad. Premio de este año para la Corporación Grupo Norte. Enhorabuena. Los viajes son en la juventud una parte de la educación y en la vejez una parte de la experiencia. Francis Bacon. El premio este año de iniciativas de las administraciones públicas es para el Gobierno de las Islas Baleares. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Por naturaleza los hombres gustan de ver cosas nuevas y de viajar, dijo Plinio el joven. Y este año en el Premio Innovación hemos visto cosas nuevas y hace el doblete Caja Navarra. ¡Muy bien! Un viaje de mil millas empieza con un paso, dijo la OSEE. El premio este año de integración de la RSE en la gestión. Enhorabuena porque otro doblete de Ikea. Enhorabuena. Una cita sobre viajes anónima y el viaje de la RSE en la social. Esto dijo alguien anónimamente. Vivir a la Tierra es caro, pero ello incluye un viaje gratis alrededor del Sol cada año. El premio de Medio Ambiente y Cambio Climático este año para Caja Madrid. Enhorabuena. El cabalgar, el viajar y el mudar de lugar recrean el ánimo. Premio de Salud, Seguridad y Bienestar en el Trabajo este año para MSD. Enhorabuena. Nos quedan este año dos últimos premios. Uno nuevo, que es el premio de la prensa. Decía... Despacio. El premio de la prensa este año. Y hemos elegido una cita de Mark Twain. He descubierto que no hay forma más segura de saber si ama o odias a alguien que hacer un viaje con él. Desde luego, la prensa este año ha amado a media responsable. Enhorabuena por el diario. Y por último, el ganador total de los premios Marketplace CSR 2010, en cuanto a la entrega. Como decía el ganador global este año, y aquí me gustaría citar esta frase muy aforética, la RSE es un movimiento y no un estado, un viaje y no un puerto. El premio de este año, la solución más votada del año ha sido para el Grupo Norte. Enhorabuena. ¡Gracias!